¡Hola, truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde que yo subí el vídeo de haciendo la mascarilla esta tan famosa pilates negra con las capsulitas estas de carbón vegetal y cola para niños. Bueno, en ese vídeo he tenido muchísimos comentarios de por qué no comprar la mascarilla original y pruébala, que nos gustaría saber tu opinión, qué tal, qué opinión le das tú y eso. Entonces, nada, empecé a investigar y os he hecho caso, la he comprado para probarla, las he comprado por Ebay, me han salido súper económicas, no sé si han sido 3 o 4 euros, de todas maneras os dejaré el enlace del vendedor abajo en la cajita de información. Deciros que esto yo lo pedí y me vino súper rápido. Viene una bolsita con 10 sobrecitos de estos, lo cual ya he gastado unos cuantos para probar, a ver qué tal funciona y estos que he dejado para haceros el vídeo. Esto es una mascarilla, en este caso es de color negro, pues que está para eliminar los puntos negros tanto del rostro o de cualquier zonita del cuerpo. Se supone que esto tiene propiedades para la limpieza profunda, es decir, que el producto entra bastante lo que es los poros y al retirarlo, pues quita gran parte de la suciedad. Y se supone que quita pues la grasa de sebo que tengamos en el rostro, las espinillas, pues para dejarnos una sensación de frescura y en este caso de limpieza lo que es en el rostro. Te la puedes echar en todo el rostro o en zonas puntuales donde tú quieras, pues quitar los puntos negros. Según yo he estado investigando, esto se supone que lleva arcilla, glicerina, colágeno, alcohol, entre otras muchísimas propiedades. Según yo he estado leyendo, esto es revitalizante, lleva colágeno, que no va a venir muy bien para lo que son las zonas que le faltan colágeno. Y sobre todo es purificante porque contiene arcilla. La arcilla tiene muchísimas propiedades, ya depende si es arcilla rosa, si es arcilla, arcilla negra como en este caso. La arcilla se caracteriza porque es antiinflamatoria, descongestionante, analgésica, muy refrescante porque lleva, la mayor parte que lleva la arcilla es agua. Y también la arcilla es muy conocida porque protege de infecciones a lo que es la piel causadas por bacterias. La presentación en este caso son sobrecitos de 6 gramos, que esto pues según he estado leyendo alcanza para una aplicación completa del rostro, que trae bastante, o para 4 aplicaciones en diferentes áreas pequeñitas. Ya depende también de donde tú te la quieras poner. El modo de uso es muy fácil. Según he estado leyendo, pues lo primero que hay que hacer es limpiarse el rostro, tonificárselo, y en la zona donde tú te lo vayas a poner, pues aplicas un pañito calentito para que abra los poritos de la zonita donde tú te lo quieres poner. Normalmente la gente esto se lo pone sin hacer ese paso previo, entonces cuando se lo quitan pues no sale la suciedad que debería de salir. Entonces te recomiendan que tú utilices un pañito calentito en la zona donde tú quieras. Si es en la cara completa pues te lo pones durante 5 o 10 minutitos o en la zona 5 o 10 minutitos. Te la quitas y ya te aplicas este producto. Previamente también pues se aconseja que utilices un esfoliante. Yo en este caso como bien veis llevo la cara completamente limpia, yo ya me la he limpiado, me la he tonificado y yo ya tengo el peeling hecho. Ahora me pondré el pañito otra vez porque lo he tenido un rato puesto, no sé si lo podéis ver que lo tengo rojo. Yo me lo voy a poner en esta zona de aquí. Mientras que os hago el vídeo pues los poritos se van cerrando otra vez. De todas maneras yo no tengo muchísima suciedad porque constantemente me estoy limpiando el rostro. Una vez te quites el pañito húmedo pues te recomiendan que seques el rostro o la zona donde te la vayas a poner que apliquemos el producto o bien con la ayuda de nuestros dedos o con la ayuda de una brochita. Yo en este caso la voy a utilizar con brochita. Lo más importante es que este producto esté bien seco. Es decir, hay que dejarlo entre 25 y 30 minutos que aparte, aunque ahí te lo pone en inglés. Y si ha transcurrido ese tiempo y todavía no lo notamos seco hay que dejarlo más. Ya dependerá pues de cada una, del ambiente, si está más húmedo o lo que sea o hayamos aplicado más productos de la cuenta. La cosa es que cuando tú lo vayas a quitar esto tiene que ser como un plástico brillante que esté totalmente seco. Bueno, una vez que ya esté eso totalmente seco hay que arrancarlo digamos como de un tirón seco. Que no vayamos a trocito a trocito sino que aguantemos un tironcillo en seco. Esto pues te recomienda que no te lo pongas alrededor donde haya pelito, sobre todo en el nacimiento, lo que son cejas, bigotes y todo eso. Porque esto cuando se seca y tiras pues arranca pelito. Y una vez que lo hayamos retirado pues se recomienda utilizar algún tónico de manzanilla o calmante o cualquiera que tengamos. Pero lo podemos meter un poquito en la nevera para que esté fresco. Lo rociamos con el tónico por si ha quedado algún restito o algo. Podemos quitarlo pues con el mismo tónico y un algodoncito. Y se supone que una vez hecho todo esto pues ya no tendremos esos puntos negros que tanto nos molesta pues vernoslo en el rostro, espalda, en cualquier sitio donde hay poritos y suciedad. Me voy a volver a poner un poquito el paño calentito en la nariz. Y cuando tenga los poritos abiertos regreso y probamos esto. Bueno ya estoy aquí, no sé si lo notáis pero ya tengo la zona rojita. Las que tengáis piercings pues yo os recomiendo que os lo quitéis pues para que después no lo traigáis cuando estéis quitando esto. Pues nada, esto es súper fácil, tampoco es que tenga gran cosa. Y aparte que hay muchísimos vídeos sobre este producto allá. Pero bueno, ustedes me estabais pidiendo pues que os diera yo mi opinión. Yo en este caso me lo voy a aplicar con brochita, no tengo ganas de embadurnarme los dedos. Huele bastante bien, huele como a colonia de hombres para que ustedes me entendáis. ¿Vale? Mirad, ese es el producto, es totalmente negro y nada. Puedes aplicarlo en la zona que queramos quitar. Yo en este caso esto. Se recomienda pues que apliques una capa generosa. Es de consistencia pastosilla. Como bien lo estáis viendo ahí. Es bastante pastosilla. Yo también voy a hacer un poquito aquí. Pues que normalmente en esta zona es donde hay también porquería. La verdad es que ya tengo el sobre casi gastado y tampoco que cunda mucho. No sé yo esto para hacértelo en la cara completa. Pues nada, así de preciosa estoy. Y ahora pues hay que dejarlo secar durante media hora. Como bien veis está totalmente brillante. Se ve que está súper fresco. Así que nada, ahora dentro de un ratito, cuando pase media horita, pues nos volvemos a ver. Y la quitaremos a ver qué tal resultado da y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, truqueros y truqueras, pues nada, ya habéis visto cómo me la he quitado. Tampoco tiene gran misterio, solamente tirad de ella y nada. Pues va saliendo, digamos, un poco a la porquería. ¿Veis que se queda muy coloradito? Porque yo tengo la piel súper delicada. Y bueno, qué deciros que sí, que algo quita. No es que lo quite 100%, ya sabéis que yo soy partidaria de que... Pues no hay nada mejor que una limpieza facial profunda con tu vapor y tus ampollitas y todo eso. Pero esto pues es una buena opción pues para cuando tienes los poros muy dilatados o para quitar un poquito la suciedad, viene bastante bien. La verdad que no duele nada. Yo lo he dejado como 40 minutos porque a los 30 todavía no estaba seco. Ya sabemos que estamos en invierno y hace bastante humedad y frío. Entonces a lo mejor eso influye pues a la hora del secado. Pero bueno, cuando ya le he tocado y lo he secado prácticamente que se despega sola. Y como os comenté, pues o bien os podéis enjuagar la cara, el rostro o echaros cualquier tipo de tónico fresquito. Y en este caso como solamente era para refrescar un poco la zona, me he echado este de Gerald Cosmetics. Que ya os digo que este no me gusta mucho y lo estoy intentando acabar como pueda. Tengo el rostro completamente limpio. Y la verdad que esto a poquito de aquí y lo de aquí se ha quedado bastante suave. Una limpieza facial en profundidad, pues esto por ejemplo para utilizarlo una vez o dos al mes hasta nuestra siguiente limpieza en profundidad, pues viene bastante bien la verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, mirad la cajita de información que está en todas mis redes sociales y todo para que me sigáis. Que como siempre os digo, muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, pues que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!